Cambiamos de tema y hablamos de un homenaje más que merecido para una gran artista. Sí, sobresale la edad, Gaby, pero la verdad que es una enorme actriz. Claro, claro. Bueno, es toda la vida dedicada a la actuación. Es una hermosa dama de las tablas, también de la televisión, por supuesto, pero en el Teatro Nacional Cervantes se le rindió tributo a esta gran actriz, que es la señora Hilda Bernardo. Hace 73 años que pisé este escenario por primera vez, que fue una delicia. El Martín Fierro, ¿no? Martín Fierro se hacía, sí, yo hacía una vendedora de empanadas el Martín Fierro, sí. Contame esa anécdota que hace un ratito la contaste acá. Me da vergüenza que en lugar de salir de frente al escenario salí de espalda, porque de espalda se agachaba, que era peor todavía, porque no podía entrar la canasta de empanadas que me correspondía al personaje, porque Enrique de Rosas me la había llenado de ladrillos. ¿Por eso? No, no olvidé de decirlo, sí, por eso no podía, entonces entré arrastrando la canasta y de espaldas al público, pero no me voy a olvidar de este escenario. Un año, mi primer año de teatro fue acá, maravilloso. A mí me tocó una época linda de radioteatro, fue en el año 44, 45, hasta pasando el 50. Pasando bien en el 50, porque mirá, yo te escuchaba. Sí, en el 48 me fui a Radio Espléndide con Nenecas Callar, y ahí estuve muchos años. Después volví otra vez a Radio El Mundo con Rudy. Fueron 16 años de hacer radioteatro. Hice muchas novelas de radio, muchas, y me alegro, me alegro profundamente porque amo la radio. ¿Cuál es tu recuerdo más querido? Este, el haber debutado en este teatro hace 73 años, es mi recuerdo más lindo.